Iguajosué, todo lo que sentía, calé, Iguajosué, todo lo que sentía Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días, Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días Y ese monte es mío, ese monte es mío, y ese monte es mío, es que ese monte es mío Ay que me lo dio Jehová, es que ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío Ale le digo a Josué, todo lo que sentía, Ale le digo a Josué, todo lo que sentía Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días, Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días Ay ese monte es mío, es que ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío, los demonios no podrán, porque ese monte es mío, es que ese monte es mío, ese monte es mío En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo al Señor En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo al Señor Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aplija, pero en esta lucha En victoria estoy, en victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo al Señor En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo al Señor Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aplija, pero en esta lucha En victoria estoy, canto con gozo y alabo al Señor